Queridos amigos, querida Marín, es para nosotros un gran orgullo que hoy seas nuestra anfitriona en París. Siempre es un orgullo que seas nuestra anfitriona, siempre es un orgullo recibir tus visitas en España, pero en este momento de ataques totalmente injustificados y de persecución política y judicial contra ti, ese orgullo es mucho mayor para nosotros. Querido Víctor Orbán, querido André Bavis, querido Gerwilders, querido Gerolf Anemans, nuestro presidente hasta ahora en Patriots, que espero que siga influyendo mucho, siga explicándonos cómo hay que hacer las cosas y que siga pudiendo realizar una aportación a este movimiento. Estará muy presente hasta el punto de que va a ser el presidente honorífico de Patriots todavía. Queridos amigos y aliados franceses, húngaros, checos, holandeses, italianos, polacos, portugueses, griegos, flamencos, estonios, austríacos y españoles, gracias a todos por vuestra confianza para poder asumir el liderazgo en Patriots, pero gracias sobre todo por vuestro ejemplo de lucha. Hemos aprendido de vosotros, hemos celebrado vuestros triunfos y hemos sentido con dolor los ataques que recibís. Es para mí un honor poder asumir la presidencia de Patriots, que es la Alianza Europea de Patriotas, en la que lo más importante son los valores comunes que compartimos. En primer lugar, el respeto a nuestras respectivas soberanías, la afirmación de la libertad hasta las últimas consecuencias, la defensa de la dignidad humana, la defensa de nuestra identidad y de nuestras tradiciones, y la defensa de la civilización cristiana. Yo solo puedo prometeros, como presidente de Patriots, no traicionar ninguno de esos valores, y no podría hacerlo porque significaría traicionarme a mí mismo, y eso es algo que todavía nunca me ha ocurrido. Pero esta Alianza de Patriotas de toda Europa es necesaria no solo porque comparte valores, es también muy necesaria porque cada vez más compartimos amenazas. Padecemos la amenaza permanente y creciente, cada vez más agresiva, contra la soberanía de nuestras naciones, por parte de quienes quieren someterlas a estructuras supranacionales que nadie ha votado y que, desde luego, no defienden los intereses de nuestros pueblos. Padecemos también la amenaza de esos mismos burócratas y globalistas que utilizan esas estructuras supranacionales para imponernos unas ideologías perversas, liberticidas y también unas ideologías ruinosas. Desde la ideología woke que destruye las mentes, hasta el fanatismo climático y la dictadura verde que destruye nuestras industrias y nuestro campo y empobrece a nuestros pueblos. O cualquier otra ideología basada en agendas globalistas que ya se enseñan, incluso en los textos escolares, a los niños más pequeños. Y eso es algo que ya está ocurriendo en España y supongo que en muchos de sus países. Padecemos también, y ha hablado Marín ampliamente de ello, la amenaza de la cancelación y de la persecución, que es la amenaza a la representación política democrática. Quieren silenciar a millones de europeos y quieren silenciar a millones de europeos porque cada vez son más europeos los que se levantan. En una persecución política y judicial que padece Marín Le Pen, que padece Mateo Salvini en estos momentos, que ha padecido Gerwilders, que han padecido también nuestros amigos en Austria o en Flandes, y que también Víctor Orban ha padecido, aunque siempre a través del chantaje presupuestario de los fondos europeos que los burócratas piensan que son suyos. Quieren robar la voz a los europeos y lo hacen atacando a sus líderes más populares y lo hacen cada vez de una forma más cruel y más contundente, destruyendo algo tan europeo como la libertad de expresión. Y padecemos también un ataque a nuestra identidad compartida, a nuestra civilización, a nuestras raíces judio-cristianas, a nuestra libertad, a la dignidad de la persona y, cómo no, a la igualdad y a la seguridad de las mujeres que cada vez se sienten más inseguras en muchas calles europeas. Y lo hacen promocionando la inmigración ilegal y la inmigración masiva. Y lo hacen abriendo las puertas completamente al islamismo incompatible con nuestra manera de ser y nuestra manera de vivir, incompatible con Europa e incompatible con todas y cada una de nuestras naciones. Y hoy, si me lo permiten, en París quiero recordar el reciente aniversario de la masacre islamista y satánica de Bataclan. Y recordando a sus víctimas, con ellas quiero recordar a todas las víctimas caídas en todas las ciudades europeas y que han sufrido no solo la agresión islamista, sino la pasividad de unos gobernantes que están más preocupados porque los pueblos europeos no respondan que por defender a sus propios ciudadanos. Y además de amenazas, y yo creo que esto es lo mejor que podemos decir hoy compartimos, una gran oportunidad. Creo que ya podemos notar en nuestros rostros el viento de cambio en todo Occidente. Y ya podemos notar también y podemos percibir la rabia y la impotencia de los burócratas globalistas y de la izquierda islamista que recrudecen sus ataques, que aceleran sus intentos de cancelación y que cada vez, porque están perdiendo, son más peligrosos y más agresivos porque saben que se ha acabado su tiempo. Marín lo está sufriendo estos días y contigo lo están sufriendo una mayoría de franceses. Y por eso yo creo que tenemos la obligación de no desaprovechar esta oportunidad, estos vientos de cambio en todo el mundo, muy especialmente en Norteamérica. No podemos dejar pasar este momento histórico, pero no es que no podamos, es que no tenemos derecho. Tenemos el deber de hacer de patriots una herramienta para el crecimiento y la victoria de las fuerzas patrióticas y soberanistas en toda Europa. Y tenemos el deber también de buscar, más allá de patriots, en las instituciones europeas y en el Parlamento Europeo, para lograr mayorías alternativas a las que viene padeciendo Europa a manos de un federalismo apátrida y que a veces ha adquirido tintes casi soviéticos. Y tenemos también el deber de buscar alianzas más allá de Europa, porque los patriotas de todo el mundo también comparten las mismas amenazas que nuestros pueblos padecen. Hasta ahora solo los malos han trabajado unidos, hasta ahora solo los enemigos de todo lo bello, que es el amor a nuestra patria, a nuestra libertad, a nuestras tradiciones, a las familias, han trabajado unidos. Y por eso también tenemos el deber de hacerlo nosotros, respetando escrupulosamente nuestra respectiva soberanía e independencia, la independencia y la soberanía de nuestras naciones. Pero tenemos el deber de promover una respuesta total y global al globalismo. Los buenos debemos estar unidos, porque la Europa de las patrias también debe ser grande, próspera, segura y libre de otra vez. Muchísimas gracias. 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 Gracias.